Buenos días, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Galicia y claro, estáis en la en realidad en la parte de la poesía. Es tan envolvente nuestra capacidad para crear poemas que incluso entre vosotros hay poetas en gallego, lo cual nos reconforta con nuestra capacidad y con nuestra estirpe. En este caso, pues Constantino Bértolo, autor de un maravilloso poemario que se titula, que tiene también un título fantástico y que os recomiendo, que es el gran poema, con esas evocaciones que nos llevan a... a mí siempre me pareció un título de un gran poema maoísta, él dice que no. Estamos aquí cuando él precisamente se puso en contacto conmigo y con Palmar para organizar esto. Primeramente decían, para recitar yo, bien sí, voy a leer un texto de un libro y, pero sobre todo, poetas jóvenes. Y la elección que hice dentro de las múltiples posibilidades creo que es la más excelente. Estamos... es un abanico de poetas, mujeres y hombres, que nos llevan ya unos años trabajando, pero que con sus obras recorren un abanico de obras y de propuestas lo suficientemente evocador para que veáis, para que comprobéis lo que en estos momentos están escribiendo las mujeres y los hombres que tienen alrededor de 30 años. Antes, yo soy Antón Lopo, soy el director de la editorial Chanda Pólvora y del Festival de Poesía de Santiago, Alguén que respira, donde estuvieron... yo creo que los cuatro ya, Alguén que respira, ¿no? No sé, Alba. ¿Tú? No, Alba, pues te tocará el piano. Y, sobre todo, escribo poesía, pero también novela y trabajo en investigación, en literatura documental. Y acaba de aparecer traducido este libro, que es el último que he publicado, en Papeles Mínimos, traducido al castellano, que se titula Diarios 1, Azul Monforte, y que, precisamente, ha traducido Ismael Ramos. De este libro, que se divide en poemas, es un libro sobre la terminalidad, la terminalidad física, la terminalidad familiar, la terminalidad de la madre, pero también la terminalidad del amor, como una secuencia, un ámbito, un espacio, donde en realidad es propiamente la vida, aunque a veces no lo concibamos. Como vida, ese momento, con sus características propias y con su continuidad. De él voy a leer Autolítica, un texto, un poema dividido en varias partes. Autolítica. 1. Mamá se tira de la silla de ruedas y un tag revela coágulos y hematomas en la cabeza. La incomunican en una habitación a la que se entra Cometi, gorro, mascarilla y guantes. También ya detectado COVID. Ella grita continuamente, como si la estuvieran estrangulando, pero aún así conserva la personalidad intacta. Córtate la mano, hijo, dice, y ella se da a cabo. 2. Miramos juntos por la gran ventana hermética del hospital, pero ella solo ve la luz, los limos, y le describo lo que no ve, los tejados de pizarra y las grúas de la ciudad, la lavandera blanca picoteando en la hierba, el módulo reservado a los presidiarios y el mirlo en un liquidámbar. Quien escucha al mirlo, al mirlo, farjulla ella en la fragmentación cerebral, ve y mueve a amanecerla. 3. La geriatra es pesimista. No han pensado en sedarla. Y realmente ella abandona el hospital como si estuviese en los extractores de la vida. No come, no mantiene conversaciones, no abre los ojos, oye peor, le duelen los huesos y se le han quedado tan delgadas las piernas que parecen patas de cigüañar. La saco 15 días de la residencia, siempre creo que puedo salvarla, y ella pasa en esos 15 días por estados distintos de ánimo. A veces recobra la capacidad de diálogo y practicamos juegos de realidad convencional. Le digo que ha perdido definitivamente la cabeza y ella pone cara perpleja, que yo siempre a la misma cabeza de siempre, si acaso habré perdido el sentido. 4. En los momentos de agitación debo forcejear con ella, intenta autolesionarse y ella me anima, pégame fuerte, hijo, así me lo merezco. El traductor Ismael Ramos, con el que une una amistad, pero sobre todo una admiración, es uno de los poetas jóvenes que han tenido más repercusión en la sociedad actual, sobre todo entre los que vienen detrás. Nació en La Piconca, que es un pueblo de mazarincos, pero se crió, pasó casi toda su vida en Noia, que es una localidad, canaquí, al borde del mar, y desde luego el Atlántico, el océano, ha marcado de alguna manera la respiración de sus pueblos. De todos esos libros que ha publicado, entre los que están los fillos de Apane, los hijos del hambre y lumes, fuegos o lumbres, de ellos ha sido el último, el más reciente, Lixeiro, el que, Ligero, traducido también al castellano y publicado en la bella Varsovia, ha sido el que ha tenido una repercusión mayor, sobre todo porque ha sido el Premio Nacional de Literatura Juvenil del Ministerio de Cultura de España. Y a la arrebatadora personalidad, como podréis comprobar cuando recite, de Ismael Ramos, se une una agudeza intelectual que me sorprende a mí continuamente y que caracteriza a un poeta que indaga en la escritura con el entusiasmo de quien descubre los secretos de la vida.